¡Pero avís a empezar la foto! ¡Ya! ¡Es chistoso! ¿Ya empezó? ¡Ya! ¿O sea que estás grabando? ¡Ya! ¡A doblan! ¡Aquí no nos sienta en 999! ¡Continuando con lo que empezamos en la tarde! Porque el efecto de la noche es distinto, pero obviamente también cambia la iluminación. Así que, bueno, al fin que es Día de Muertos, ¿no? ¡Vamos a ver qué hay en la noche! ¡Vamos! Bueno, a esta hora empieza la gente a llegar porque esperan acudir a un desfile sobre... Pues ya sabemos que se han fusionado lo que es Halloween y lo que es Día de Muertos. Entonces, hay mucha gente que se prepara para ir a hacer un desfile que es más bien ese Día de Halloween. Pero se mezcla ya con la tradición del Día de Muertos, ese día 2 de noviembre. La exposición de calaveras a sufrenas vamos a visitarla nuevamente. Pero esta vez vamos a platicar con la gente que viene porque el efecto que le dan en la noche es muy agradable. ¡Vamos! Vamos a recorrer poco a poco para que veamos el efecto que tiene con la luz. ¡Vamos! 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 Estamos grabando un videoblog. Es de rutinas de los que están presentándolas. Pues que está muy interesante porque son nuestras tradiciones y costumbres mexicanas. Y eso es lo esencial de México. Ajá. ¿Qué piensas en traer a tus niñas? Porque vienen tus niñas ahora. No, ya no hay niñas. Bueno, pero están chiquitas. ¿Te gusta? No. No les gusta. Pero ya saben que son de la muerte, ¿verdad? Dime. ¿Le gusta comerte las calaveritas de dulce? Ah, pues es algo así también. Como que jugamos aquí en México un poquito. ¿Cómo ves? ¡Muy, ya te quiero! Bueno, muchas gracias. ¡Más bien! Pues no podía faltar la representación con trajes prehispánicos. Y pues... ¿Estamos haciendo menos? El efecto que nos da la iluminación ahora. Ahí arriba están los organizadores. Nuevamente. Y pues están aquí recibiendo a los visitantes. Que vienen a tomar fotos. Muchos ocupan estas calaveras para posar con ellas. Y a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen noches. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gracias! ¡Me encanta! ¡Es de Béle! ¡Hola! 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 ¿Qué pasas así? ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola! Acá se echó un taco de chupulines. ¡Mira, estamos haciendo un video, ¿no? Y queremos saber tu opinión acerca de esta exposición que anualmente se va haciendo aquí en la comunidad. ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta venir a ver, a ver los niños? ¿Qué te llevas? Pues primero que se respetan las tradiciones. Segundo, fomentar la tradición entre los más pequeños, porque ya están muy influenciados por el Halloween. Y tercero, pues simplemente es el reconocer que parte de nuestra cultura está también rodeada de misticismo y sobre todo el tributo que le rendimos a la muerte. Que es muy distinto al que se le ve en otros países, ¿verdad? Sí. ¿Ya hiciste tu pan? Ya. ¿Y qué tal la ofrenda? ¿Bonita quedó? Oh, qué bien, fantástico. Muchas gracias, aquí al dapnar. Israel. Gracias. Vemos aquí en nuestra ofrenda, por ejemplo, pues algunos elementos nacionales que se ven muy distintos que en el día, ¿verdad? Porque hasta se ve prendido el anafre, que ahí están las pepitas, los chapulines, las tortillas. Ahí está un morcajete muy tradicional. Vemos las hojas de maíz, porque pues hay que hacer los tamales. Como vemos, cambia el efecto completamente de la ofrenda allá en la noche. Vemos allá que están posando y es una bonita tradición ya de que vienen las personas para posar con nuestras calaveras. Y vemos también del otro lado de la calle, como se empiezan a reunir ya el contingente, para presentear lo que va a ser el domicile. De Halloween, precisamente, porque ya sabemos de que se va fusionando la cultura de nuestro país vecino con la nacional. Vemos el desfile de varias personas, de varios niños, que ya se encuentran, van reuniendo porque se hacen con cruces de calaveras, se hacen con cruces de baile. Y pues allá vemos al color, vamos a caminar, miren a dios. Allá, ¿no? Se viste en el tabla como vemos. La gente lo toma como en un ambiente festivo, ves a los niños, cuando decimos viajamos a Halloween, un poquito atrasada, ¿verdad? Porque el Halloween puede ser el 31 de octubre. Vemos aquí a una persona muy importante para la comunidad, que es el momento. ¡Don! ¡Sonría! ¡No, pues ya está! ¡Otra vez! Y pues ahí va el camión que va invitando ya a las personas para que se vayan reuniendo para integrarse al Halloween. Vemos aquí a otros niños que ya se encuentran vestidos para también participar en los concursos que deseamos concluye estas celebraciones con un baile que pues con un desierto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Es muy bonito. Es más bien, déjalo, bueno, aquí tenemos a Cisela, ella viene de San Felipe y quiere compartirnos... ¿Qué pasó, Cisela? ¿Te gustó la exposición cada año, supone? Sí, está muy bonita. Está muy bonita. Ellos vienen de la comunidad aquí vecina de San Felipe, pero eso no dice que no. Se vengan aquí a compartir con toda la comunidad de Tessor. Ah, claro que sí. Ahora, ¿por qué no nos desdrazamos? Ah, porque ya nos desdrazamos el jueves y el viernes y hoy, no sé qué quiera. Bueno, no te dejo el uno porque ya te están dejando. Luego te habéis visto en qué página del YouTube vamos a salir. Gracias. Pues, se está convocando el camino a la gente. Y pues, como eso es de Halloween. Bueno, en Halloween ya pasó por la alusión a la 999. Ahora, esta noche se descubren felices días de muertos. ¡Hacemos!